...y hay muchas cosas típicas en Navidad... ...los villancicos, las uvas, los polvorones, los turrones... ...pero también la lotería forma parte de algo muy importante... ...y muy tradicional en nuestra Navidad... ...y sobre todo algunos, algunas asociaciones... ...siempre buscan la manera de... ...la manera graciosa, la manera de inventarse... ...de vender algo más de lotería... ...y es el caso de la Asociación de Vecinos de Sierra... ...que ellos cada año hacen un vídeo... ...que también es típico en la Navidad, muy buenas Álvaro... ...el presidente de la Asociación de Vecinos de Sierra... ...que tenemos aquí, es muy típico ¿no? Vuestro vídeo también. Sí Víctor, la verdad es que... ...buenas noches lo primero... ...y sí, la verdad es que es un vídeo... ...que ya llevamos varios años realizándolo... ...y que la gente lo espera, nos pregunta cuando lo ven... ...oye, ¿cómo lleváis el vídeo este año? ¿Cuándo va a salir? y demás... ...y la verdad es que sí, lo espera bastante la gente. Tenemos también con nosotros a otro miembro y actor... ...además en estos vídeos ¿no? Tenemos a Víctor Esparcia... ...bueno Víctor, cuéntanos tu experiencia... ...tú siempre sales en los vídeos como actriz. Pues nada, pues la experiencia es muy buena... ...y yo qué sé, qué que te diga. Te dice la gente, te he visto en el vídeo... ...a ver este año, a ver este año qué nos vas a hacer... ...y siempre están así... ...y así son todos los años lo mismo... ...la espera de a ver lo que vamos a hacer... ...lo que no vamos a hacer, cuándo sale, cuándo no sale. Pues sí que la espera y muchos lo buscamos... ...y esperamos, a ver si lo saca ya la Asociación de Vecinos de Sierra... ...ese vídeo promocional del número de la lotería... ...que es el 63.250... ...vamos a ver, para que sepa la gente, nuestra audiencia... ...de lo que estamos hablando... ...vamos a ver un fragmento... ...el primero de los vídeos de este año... ...que han sido cinco vídeos... ...los que ha hecho la Asociación de Vecinos de Sierra... ...siempre con referencia a ese vídeo... ...que hace de forma oficial... ...la Lotería Nacional... ...vamos a ver el primero de los vídeos. ¿Sí? Hola Pilar, soy Félix. ¡Félix! ¡Qué sorpresa! Te hablo. ¡Hola Félix! ¿Qué haces por allí? Quería... ...compartir contigo una noticia. ¿Qué? Siéntate, ¿tu dirás? ¿Quién es 10 de euro? Pues... ...creo que me pillas sin nada. Pues que... ...como todos los años... ...comparto la Lotería... ...con mis hermanos... ...mi tíos... ...todo... ...y quiero compartir contigo... ...aunque no sea ya la mujer de mi hijo... ...el teletismo de Lotería. ¿Qué detalles, Félix? ¿Qué detalles? La verdad es que me hace... ...me hace mucha ilusión... ...que tampoco le he visto, no había... ...los 10 de euro es una broma... ...eso es... ...no es... Si te toman atrás, lo puedes ver. Bueno... ...pues nada... ...si no hay nada más que... ...y no hay nada más que... ...y no hay nada más que... ...tengo la duda desde hace tiempo... ...pero tú eres un hombre... ...¿quieres que te lo explique? Bueno, Víctor... ...ya... ...sois casi... ...pareja artística, ¿no? ...el Chato y tú. Si no sabéis, no salgo yo. Ha sido ya... ...es un papel ya... ...que tenemos que ir los dos juntos. Bueno, Álvaro... ...hacer estos vídeos también... ...con el Chato... ...es bastante fácil, ¿no? ...él se presta y además... ...bueno, que tiene una vis cómica impresionante. Sí, sí, la verdad es que es un asiduo ya... ...como bien, es personaje... ...que no puede faltar en... ...en nuestro anuncio... ...eh... ...aparte, este año salen... ...de los que hemos visto... ...salen en alguno más... ...y sí, con él es muy fácil... ...porque su forma de ser y demás... ...es que es así, realmente. El número... ...eh... ...algunos años creo que habéis tenido que... ...que decir que ya nos quedamos más números. Sí, la verdad es que efectivamente... ...habí años que... ...que la venta del número ha sido... ...espectacular y... ...y prácticamente nos hemos quedado... ...casi sin números... ...igual que... ...al igual que este año... ...que realmente quedan muy poquitos ya. ¿Dónde puede conseguirlo la gente? Pues... ...un poco ya que quedan. Sí, no, actualmente ya solamente quedan allí... ...en la tienda estancos comestibles de... ...de sierra... ...es el único sitio ahora mismo donde quedan... ...porque ya hemos procedido a recogerlo... ...porque mañana habría que... ...que hacer la devolución de los que nos queden. Sí, evidentemente porque ya el domingo ya es la fecha... ...esperemos que tengamos que ir en Televisión y ir a felicitaros... ...que habéis sido los agraciadores de esta lotería... ...pero vamos a pasar y vamos a ver otro de los vídeos que han preparado... ...pues con esa manera tan simpática que tiene la Asociación de Vecinos de Sierra... ...vamos a ver otro de los vídeos. Buenos días, Carmen, ¿cómo estamos? Bien, bien, estamos. ¿Qué has desayunado hoy? Imagínate el menú del hospital. Bueno, no te preocupes, ¿vamos a rayos? Venga, vamos. Venga, dale. ¿Te llevas tú? Yo te llevo, levanta. Dos, 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 uno. Venga, lleva cuidado, ¿te has sentado bien? Sí. Vamos. Oye, ¿qué se llama? ¿Cómo haces tu hospital? Oye, ¿has comprado lotería de la planta? ¿De qué planta? Que este año va a tocar. ¿Qué tío va a comprar lotería este año? Bueno, ya verás lo que vamos a hacer, ya verás. ¿De dónde vamos? Dame un decimico de la planta, venga. Ya verás, que este lo compartimos. Toma. ¿Este es para mí? No, es para compartirlo. Por rayos, oír, me pasa a mí que la máquina está rota. No, sí, pero bueno, antes de aire, vamos. Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Bueno, ya que nos he visto un tanto de veces y aún me siguen haciendo gracia. Haciendo gracia. ¿Conocéis a gente que viene buscando vuestro número de diferentes lugares? Sí, mucha gente, mucha gente, y aparte nos llaman por teléfono para que se lo enviemos. Álvaro, ya es un fenómeno, ¿no? Casi televisivo, casi mediático, ¿no? Se hacen virales vuestros vídeos. Sí, ¿no? Totalmente. A lo que comentabas de que si nos llama la gente, esta misma mañana he ido al estanco yo allí a Sierra a devolver los que me habían sobrado y demás, y en diez minutos que he estado allí han llamado tres personas preguntando que si quedaban números y que dónde los podrían comprar. Para hacer estos vídeos, bueno, al final sois muchos, tenéis una suerte de ser una asociación de vecinos muy, muy activa o de las más activas que yo conozco. ¿Y cómo los hacéis? ¿Quién os deja los medios? ¿Quién los monta? Porque nosotros sabemos que estos vídeos tienen bastantes complicaciones. Sí, bueno, bueno, los hicimos, bueno, estuvimos esperando a que Lotería y Apuestas del Estado sacara los vídeos oficiales, como siempre, para poder parodiarlos. Y, pero bueno, realmente, en el momento que salieron empezamos a darle vueltas, oye, ¿cómo lo podríamos hacer? Y he pensado esto, he pensado lo otro. Como dices tú, somos un grupo grande y lo que no se le ocurre a uno se le ocurre al otro. Y, bueno, luego tenemos uno de los miembros de la asociación que se dedica a eso, a hacer montajes, vídeos y demás, y él es el que aporta los medios principales y demás. Y en un fin de semana, más o menos, fue cuando, o sea, lo dejamos grabado los cuatro anuncios, bueno, los cinco. Las ideas, los guiones, ¿de dónde surgen, Víctor? Pues de todos, cada uno aporta lo que se le ocurre y empezamos a hacer cosas hasta que al final sale la que nos gusta. Pero, ¿improvisáis? Sí, sí, sí. Todo es improvisado, casi todo. No hay guión, todo es improvisado y conforme va saliendo. Bueno, pues con esa frescura que se os nota, vamos a ver otro de los vídeos. ¿Qué haces? Preparándole los sobres con los décimos a las chiquillas. Todos los años huevos cocidos para cenar. Pero, Cari, ¿por qué no has puesto a Narciso aquí en la lotería? Pero si se hace el sacalés, no es bueno, este año. Pero, hombre, si tu hija lo quiere, lo tienes que poner como has puesto el del otro. No, si también te voy a decir una cosa, estómago tiene, porque la chiquilla, gracia, no ha salido. No, 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 no. Mamá, estaba todo buenísimo. Ay, gracias, Cariño. Sí, no, 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 no. Por cierto, ¿el 25 de diciembre trabajas? No, no trabajo. Pues ven a comer. Ya menos fuerzas al chiquillo, que igual tiene cosas que hacer. Sí, puedo, sí puedo. Por cierto, que se me olvidaba. Os tengo una lotería nenicas. Hombre de Dios. Como otros años. Claro, que me acuerdo. La otra vez tú encierras la asociación de vecinos y compré este numérico para mis padres. Y os he traído uno. No, 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 no. Y por qué no brindamos con mi orujiche. Ahora mismo la abrimos. Bueno, el escenario, ¿no?, que sirve de plato, el centro social de Sierra, que lo estamos viendo. O el estanco de Sierra. O el estanco también, de los escenarios que vemos. Es la vez que, si no me equivoco, que más vecinos, ¿no?, habéis conseguido que se hagan de este vídeo. Sí, bueno, como otros años más o menos. Y realmente, lo único, pues, es como hemos comentado antes, que como solamente ha habido un anuncio, pues claro, tampoco había muchos personajes que ver o que hacer. Pero este año al haber cuatro distintos, pues la verdad es que hemos podido... Hemos tenido mucha hermano de más gente para ir cambiando un poco de personajes. No siempre los mismos. Pues me habéis contado, en secreto, que el vídeo de este año parecía un poco like, ¿no?, que no daba mucho juego. Sí, bueno, más que like, es que lo que pasaba es que eran cuatro anuncios muy sentimentales. O sea, no se le veía a ninguno el toque de humor o el toque por donde podría salir o parodiar un poco, que es más o menos lo que intentamos hacer, parodiar un poco y que la gente se ría. Pero aún así yo creo que la verdad es que con el trabajo que hemos tenido, sobre todo de todos los vecinos y en especial de Jesús Jover y Eduardo, que son los que estuvieron grabando, haciendo luego el montaje y demás, al final ha quedado más o menos bien y gracioso. Bueno, para hablaros un poco del proceso creativo, ¿cómo os sentáis? Y decís, pues mira, ¿por qué no hacemos esto? ¿por qué no hacemos lo otro? Tú te vistes, tú te pones aquí, ¿cómo lo hacéis? Bueno, pues el tema de la vestimenta, yo siempre soy la rubia o la morena, lo que sea. Y nada, y el maquillaje, pues nada, las mujeres de ahí nos maquillan, los que somos allí, y ya pues empezamos a hacer lo que se nos va ocurriendo. Si empezamos una toma de contacto, va a ver, y a partir de ahí pues ya empezamos a mejorar las cosas. Véis los vídeos y pensáis, pues mira, aquí me pongo yo, aquí te pones tú. Pues mira, este vas a ser tú y tienes que ir diciendo esto, tienes que ir haciendo lo otro, y así lo vamos haciendo. Y empezamos a hacer hasta que sale lo que más o menos queremos. Y luego, hay gente que está afuera y también creo que la habéis hecho participar algún año, ¿no? No sé si la ponéis después o lo hacéis por partes, ¿es verdad o me lo estoy inventando yo? No, no, no. Cuando salen dando los números de la lotería premiada, ¿eso se hace en otro lugar? No, 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 también allí, también allí. Con un croma detrás, está todo estudiado, lo que sí que solemos hacer es quedar, o sea, entre el grupo que tenemos y demás, pues oye, que lo vamos a grabar este fin de semana, a la misma gente... ¿Quién puede? ¿Quién no puede? Exacto. Y si puede en cinco, pues bueno, pues con los cinco que estamos vamos a ver qué podemos hacer. Y mañana si hay otros cinco o somos diez, pues hacemos otra escena y a ver, y así lo vamos haciendo. Pues venga, vamos a ver otra de las escenas, ya la penúltima que nos queda. Vamos a verlo, como siempre, con el sentido del humor que tienen los vecinos de Sierra. Hola, papá, ¿qué haces? Hola, abuela. Pues nada, ajustando unas vueltas, que esto veo que no va bien. Es tu primer día de jubilación, ya no estás aquí. Ah, pero yo tengo que arreglar esto y dejarlo en orden, porque el día de mañana aún va a haber papeleta. ¿Qué pasa esto y yo, papá, para encargarme de todo? Bueno, pues ya te acercé en el puesto, porque esto lo veo yo un poco confuso. Bueno, pues mira, papá, esta mañana me he acordado de ti, y te trae un decimico de la Asociación de Vecinos de Sierra. Alá, pues este es el número M3 Recuerdos. Esto M3 Recuerdos, que hace como si yo hubiera hecho kilómetros con la varía para arriba, para abajo, de leña, hasta para nicho y al otro. El 50 es que me queda pintado. Ojalá que tuviéramos suerte y nos tocara. Bueno, Álvaro, con estos actores, ¿no? Es muy fácil hacer el vídeo, ¿no? Sí, sí, bueno, fácil, entre comillas, porque lleva mucho trabajo, muchas tomas falsas, y una vez y otra vez, y bueno, es fácil porque, como dices, somos así más o menos y siempre estamos con el cachondeo y demás, y la verdad es que es fácil, sí, la verdad es que por lo menos entretenido, y pasamos un fin de semana, la verdad es que bastante ameno. ¿Tú es la primera vez que sales en el vídeo como actor? Sí. Creo recordar que no... Sí, sí, no, no, es mi debut como actor. Pero no la última. Pero no la última, como dicen. Yo era reacio, más o menos, pero hombre, que el presidente tiene que salir y tiene que salir, y pues ahí estamos, vamos. Bueno, decíamos antes que sois de las asociaciones de vecinos que, bueno, que más activas sois, para ser un lugar como es Sierra, no tan pequeñito, al fin y al cabo. Contarnos las cosas que más o menos habéis tenido durante este tiempo, que hace poco tenéis, ¿no?, la carrera popular. Sí, bueno, es una pedanía que tiene 140 habitantes, más o menos, si no me equivoco, censados. En verano se llega a triplicar la población, y bueno, lo principal que tenemos, el acto más importante, como dices tú, fue la carrera popular, ¿vale? Tuvimos las fiestas en honor al patrón del pueblo, que es San Francisco Javier. Y en ese ámbito, bueno, en ese ámbito estrenamos el videoclip tan esperado, y el día 6 de diciembre celebramos nuestra ya famosa carrera popular de Sierra, que cada año va subiendo más, va teniendo más gente, viene gente, este año, por ejemplo, han venido corredores del circuito provincial con un nivel alto, es la sexta edición que hacemos la de este año, y la verdad es que cada vez mejor, ya no por el tema solamente de la carrera, sino por el ambiente que se crea allí, pues hay colchonetas para los niños, luego hacemos un ajo de matadero popular para toda la gente que asiste, un concierto por la tarde ya también famoso hoy, que vamos repitiendo muchos años de los saltamontes melancólicos, un grupo de Albacete que la verdad es que fenomenal y bastante bueno, como dice Víctor. Y a la gente le gusta mucho. Exacto, y a la gente le gusta mucho, y luego pues el día entero que echamos allí, que vas por la mañana a la carrera y si quieres puedes irte allí cenado a las 11 de la noche, y el buen ambiente que hay, la unidad que tenemos entre todos los vecinos, es lo que más o menos nos hace ser grandes. Es cierto, y además es de las cosas que más envidia me da, la unión que tenéis entre vosotros y todo lo que lleguéis a hacer, el matadero también, que es de mi cita, por ejemplo, favorita. La que más te gusta. La que más me gusta, sí, es verdad Víctor. Cuéntanos un poco, ¿cómo vivís ese día para que lo sepa la gente? Ah, pues ese día, pues si empezamos con el arreglo del animal, las mujeres se dedican a hacer el embutido, a cocer la cebolla, a preparar el ajo, porque también se come ajo ese día, o arroz, es que no sé, como hay ya tantos días, ya no sé qué día se come, pero bueno, las mujeres son las que se encargan de todo eso, que de hecho estamos súper contentos con las mujeres que tenemos allí, porque son súper colaboradoras y trabajadoras. ¿Tenemos fecha? Sí, el último fin de semana de enero, si no recuerdo mal, o el primero de... No, el último, el último de enero, en el que invitamos a toda la gente que quiera ir por allí a hacernos una visita y a ver toda la que montamos allí, que están invitados, vamos, sin problema. Pues ahí estaremos, ya que nos lo habéis invitado, además yo intento no perderlo en ningún año. Vamos a ver el último de los vídeos, que además creo que es en el que más actores salen. ¡Buenos días informativos Televisión Española! Ha tocado la lotería en Sierra, en la Asociación de Vecinos. María José, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo lo están celebrando? Hola, sí, Rosario, mira, estoy aquí en Sierra, estamos en directo. ¡Que les ha tocado el gordo! La gente está feliz, está expectante, no puede parar de celebrarlo. Es mucha alegría la que se desborde aquí esta mañana. Vamos a hablar con alguno de los agraciados, a ver qué tal, a ver cómo se siente. A ver por aquí, por aquí, a ver qué tal, cómo te sientes. ¡Te ha tocado el gordo! ¡Te ha tocado el gordo! Fíralo, fíralo, se ha terminado, 150. Ahí está, bueno. ¡Qué volvió! Ahí están todos disfrutando del premio. ¡Premio, premio, 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 premio! Muy bien María José, me alegro muchísimo por esos vecinos de Sierra y que sepáis que yo llevo un número. Sí, es verdad, y este domingo, el 63.250, lo celebramos de verdad, ¿no? Como veíamos en este esquí, y es el número que lo estaba cantando Antonio, ¿no? Haciendo como niños de San Ildefonso. Y a ver si es verdad que los niños de San Ildefonso nos traen suerte y cantan este número. Bueno, ¿qué haríais si os tocase la lotería, sobre todo ya como asociación, de haber dado tanto dinero a mucha gente? Pues ya haríamos una fiesta, ¿no Álvaro? Una fiesta ya para todo el fin de semana. Eso es lo primero, ¿no? Todo gratis. Todo sí que ha hecho todo gratis. Hasta la bebida. El domingo seguro que, vamos, las botellas de champán iban a correr por allí, porque como dices, esto es un número muy repartido, que casi toda la pedanía o toda la gente de Sierra la tiene. Bueno, gente de Sierra, de Gin, de Tobarra, y toda la gente. Que fuera se vende mucha lotería también. Exacto, entonces pues lo celebramos, pues ya ves, ojalá y toque y nos veamos allí el domingo. Que vais a grabar la celebración. Pues ojalá que sí. Repetidle a la gente donde puede conseguir este número, por si hay alguno que le da tiempo aún a pillar un número. Sí, de momento quedan aún, están disponibles solamente ya para mañana por la mañana en el estanco comestibles de Sierra, allí en la plaza donde se ve la celebración del último anuncio, pues ahí es donde lo pueden encontrar. Pues Álvaro, Víctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernos contado el intríngulo de este vídeo y enhorabuena otro año más por habernos sacado una sonrisa a todos por medio de la lotería. Gracias. Nada, gracias a vosotros. Gracias a vosotros por invitarnos. Y a ustedes también, muchísimas gracias por haber compartido un día más los servicios informativos de Televisión EYIN. Pues ya saben, si compran lotería en Sierra, ojalá y que les toque y si no, pues si han comprado también, ojalá y les toque y tengamos que ir a felicitarles Televisión EYIN la Navidad y sobre todo, pues ese dinero que les ha tocado. Gracias y que sean felices.